Con estas técnicas, con este paquete tecnológico que se está utilizando aquí, que es totalmente respetuoso del medio ambiente, pues nos garantiza esa visión de que el desarrollo económico, el desarrollo integral, no tiene por qué contraponerse a la protección del medio ambiente. Muy destacable el modelo de asociación que se utiliza con una empresa exitosa, con una empresa de altos estándares de calidad, pero fundamentalmente con la asociación con el sector productivo, con productores que como bien nos lo mencionaban acá, integran a las familias, suman a las familias y eso es algo muy importante, que hacen suyo el proyecto, que juntos van avanzando y que bueno, yo auguro el mayor de los éxitos para este proyecto, su éxito, su rentabilidad, pues nos permite hacer modelos que se vayan multiplicando modelos y esquemas de este tipo y fundamentalmente llevando bienestar a las familias. El tema de participación como la ha estado haciendo las familias hoy están participando. las familias hoy están participando. Por favor, así es que aquí, no le vamos a qué? 5 horas, no pueden comprar aeración, porque tenemos una planta de emergencia, casa de medio kilo, llevo un montón Y con que tienen tipo de consejero, es un tipo de ஆ que se va a la mañana, a mi ciudad Y con el lujón, laarts de mi federal, los rangos, los rangos, los agroes, los rangos y el gobierno ¿Tiene glow? ¿Sí? Hay muchos, los jugadores que vamos a hacer allá. Además, lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer aquí. Aquí estamos. Aquí estamos aquí, estamos aquí. ¿De qué se puede estar acá? ¿De qué se puede estar acá? ¿Qué es el cuerpo del lado izquierdo? ¿De qué se puede estar acá? 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 ¿De qué se puede estar acá?